La vándula oficinales. ¿Dónde crece? Espontánea en zona mediterránea, en suelos secos, piedrosos, en zonas áridas de las colinas. ¿Qué cosas se usan? Las flores secas o frescas. Periodo de recolección. Apenas comiencen a florecer. Conservación. Las flores se conservan a la sombra. Se van secando a la sombra y se conservan en cajas o frascos opacos de buen cierre. Propiedades terapéuticas. Es antiespasmódica, calmante de la neurastenia, expectorante, antirreumática, hipotensora, que baja la presión arterial, diurética, para uso externo, sirve para la alopecia, la caída del cabello, combate los piojos, es antiséptica, cicatrizante, desinfectante. Curiosidades. Usada desde el siglo XVIII contra enfermedades nerviosas, vértigo, espasmos diversos, digestiones difíciles, flatulencia, pesantez estomacal, asma, tos, laringitis, bronquitis crónica. El aceite esencial de lavanda o aceite etéreo se utiliza aún en la actualidad en perfumería, en aromaterapia, como antidepresivo, equilibrante del sistema nervioso, para baños relajantes, para cabellos grasosos. La lavanda es útil también contra la influenza. Se desplazó el uso de la lavanda por el abuso de antibióticos, que, en realidad, disminuyen la capacidad de resistencia propias del organismo, provocando una especie de adicción entre los gérmenes patógenos, rindiéndolos inoperantes en caso de real gravedad. Modos de uso. Primer modo, infusión. En un litro de agua hervida se depositan 40 gramos de flores secas, se deja reposar por 10 minutos y después se debe colar. Se toman 2 o 3 tazas al día, lejos de las comidas. Segundo modo, alcolaturo. Macerar por una semana flores frescas en la misma proporción de alcohol puro y flores. Por ejemplo, 25 ml de alcohol puro con 25 gramos de flores frescas. Eso se deja reposar por una semana. Después se depositan en frascos con gotero y se prenden o se toman 30 o 40 gotitas 3 o 4 veces al día con un poco de agua. Tercer modo, tintura. 20 gramos de flores secas y desmenuzadas en 55 ml de alcohol puro y 25 ml de agua destilada. Se dejan macerar por 10 días. Después se debe colar y conservar en botellas oscuras. Se toman de 2 a 4 cucharitas al día en un poco de agua o diluido en una bebida cualquiera. Cuarto modo, aceite esencial o extracto fluido. Se compra en la farmacia. Se toman una cucharita de café dos o tres veces al día con una bebida cualquiera. El aceite esencial se puede fabricar si sabemos realizar la destilación. Yo les recomiendo ver algún video en YouTube que hable de cómo realizar la destilación en casa. No tiene relación con aceite de oliva o aceite de almendra o de otro tipo de aceites. El aceite esencial de lavanda es un aceite que proporciona la misma planta. Y por último, quinto modo para uso externo, aceite. Se mezclan en partes iguales el aceite esencial de lavanda con aceite de oliva y se utiliza para todas las aplicaciones de uso externo. El aceite esencial de lavanda de lavanda esencial. El aceiteповé para uso externo. El aceite esencial de lavanda con aceite de oliva o aceite de oliva o aceite de oliva o aceite. Ant 해요 ambas y nutria y sergio. Ado talkado con aceite de oliva o aceite. y playing the Join teachers toman de las aplicaciones de la levadura. Praja Newsteq en el país como 위해 externo. Y bolivia el aceite del aceite esencial. Arreg супa Markí y u�ta parw interested2 ya está el incanteno de contenu interactive, Espero irMP радар intensively.